Con la venida de la presidencia. Adelante, por favor. Pues una vez más, vemos aquí la muestra de que la derecha, la primera oportunidad que tiene, lo único que hace es atacar los esfuerzos por democratizar nuestro país. Durante muchos años se les olvidaba que las y los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna, una vivienda adecuada. No importa que hasta hoy se les haya ocurrido acordarse de ello, coincidimos, coincidimos porque nuestro interés es genuino, nuestro interés es verdaderamente por las y los mexicanos y por ello sí me concentraré en la iniciativa. El derecho a la vivienda se encuentra establecido en el artículo 4º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el año pasado desde este recinto impulsamos la adopción del concepto vivienda adecuada para hacer frente a las necesidades actuales de nuestra población. Y es que es sumamente importante lograr la armonización de los conceptos internacionales en nuestro marco jurídico nacional, específicamente en la Ley de Vivienda y en el Programa Nacional de Vivienda. Este dictamen toma como base lo establecido por el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, que tiene como objetivo promover ciudades y pueblos sostenibles tanto social como ecológicamente. Por su parte, la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales afirman que una vivienda adecuada debe proveer más que de cuatro paredes y un techo, es decir, debe cumplir con ciertas particularidades. La propuesta que hoy nos presenta la Comisión de Vivienda, esta propuesta que surge de la iniciativa de diferentes propuestas, incluida la de su servidora, significa un avance para las familias mexicanas porque se enfoca en describir esos elementos y condiciones que conforman una vivienda adecuada. Entre otros, seguridad de la tenencia, es decir, seguridad jurídica, proteger a las y los ocupantes contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas. La disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura como agua potable, energía, alumbrado, drenaje. La asequibilidad, es decir, que el gasto asociado a la vivienda no exceda el 30 por ciento del ingreso del hogar. La habitabilidad, para garantizar que el espacio sea suficiente y seguro para las y los habitantes. La accesibilidad, es decir, que la vivienda considere las necesidades específicas de sus habitantes, en especial personas con discapacidad. La ubicación, que tenga acceso a empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y la adecuación cultural, es decir, que permita la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Es una realidad que con la incorporación de todos y cada uno de estos elementos en la conformación de una vivienda adecuada, estamos colocando a las personas y a sus derechos humanos en primer plano. Compañeras y compañeros, les invito a votar a favor de este dictamen. Con estas reformas estamos fomentando el crecimiento y desarrollo del sector de la vivienda en nuestro país. Hace unos días presentamos también una iniciativa para la inclusión financiera con perspectiva de género, iniciativa que ya fue aprobada y que esperemos pronto sea discutida aquí en este pleno. Todo ello muestra la voluntad de la fracción parlamentaria, del Grupo Parlamentario de Morena, por abonar sí a la realidad, a transformar la realidad de las y los mexicanos, no solamente en el discurso venir y decir mentiras que están tan acostumbrados a decirlas que ya ni siquiera se dan cuenta de ellas. Procuramos que la construcción de vivienda responda a las condiciones que se requieren y que satisfagan las diversas necesidades para el desarrollo integral de quienes las habitan. Hoy reafirmamos el compromiso de contribuir a que la vivienda adecuada sea un eje central y de plena garantía de los derechos humanos de todas las personas, conforme a los máximos estándares internacionales. La Cuarta Transformación, sí, la Cuarta Transformación continúa trabajando por el bienestar de las y los mexicanos. Estamos legislando para reducir las brechas de desigualdad y para lograr la justicia social, porque no se trata de favorecer a los núcleos privilegiados, como siempre se favorecieron, sino que se trata de luchar por y para el pueblo, para que las familias vivan seguras, en paz y con dignidad. Acostúmbrense a ello. Vamos a seguir con esta Cuarta Transformación. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Pérez Segura, por su intervención.